Vamos a dejar nuestra columna ya grabada en nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden buscar como Buena Vista Radio. Todos los lunes, Mariana Gómez nos visita y nos cuenta en esto que hemos denominado Nutrición con Voz. Con Z. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Bueno, dale, ¿qué vamos a presentar en el día de hoy, Mariana? El tema de hoy son las enfermedades no transmisibles. Ok. Que también son llamadas o conocidas como enfermedades crónicas, o enfermedades crónicas no transmisibles. Porque son enfermedades de larga duración, por eso se las llama crónicas. Las podemos llevar durante nuestra vida. Toda la vida. Y no son transmisibles porque no se transmiten de persona a persona, como una angina, como una gripe, como... Ajá, no son contagiosas. No son contagiosas. Bien. Pero sí son prevenibles. Revenibles. Eso es como algo muy importante. Bueno. Obviamente que estas enfermedades aparecen como resultado de una combinación de factores genéticos. O sea, factores que se heredan, familiares, factores fisiológicos, que tienen que ver con el organismo de cada uno, factores ambientales, con el entorno donde cada uno está, vive y se mueve, y factores conductuales, que son los hábitos de cada persona y la conducta que tiene cada persona con ciertas... Está perfecto, está perfecto. Hay muchas formas en las que nos vamos condicionando y eso puede traer consecuencias. Exactamente, son como estos factores son como bastante determinantes e importantes al momento de poder intervenir para modificar estos factores y poder prevenir la aparición de estas enfermedades. Excelente, Mariana. Adelante nomás. Bueno, las principales enfermedades son las cardiovasculares, que son todas aquellas que están relacionadas con todo el sistema circulatorio, corazón, que están relacionadas con los ataques cardíacos, los paros cardiorrespiratorios y los accidentes cerebrovasculares. Todos los ACV que últimamente están apareciendo con mayor frecuencia y a edades mucho más avanzadas. No, o sea, más tempranas. Más tempranas, sí. Uno por ahí los relaciona, ¿no? Con la gente más adulta, digamos, a estos tipos de... Sí, pero también tiene que ver mucho con, bueno, obviamente con el ritmo de vida, con el estrés, con la mala alimentación. ¿Y ahora aparecen a más temprana edad? Aparecen a más temprana edad. Otra de las enfermedades son los cáncer, que también han aparecido, o sea, están apareciendo a más temprana edad y con mayor frecuencia. Sí. Ya vamos a ir desarrollando después bien cada una. Las enfermedades respiratorias crónicas, todo lo que está a nivel pulmonar y respiratorio. Ajá. Y la diabetes, que es otra de las enfermedades crónicas no transmisibles. Obviamente que de estas enfermedades se disparan distintos factores, ya lo vamos a ver bien. Bien. Y cómo podemos intervenir en esos factores para poder evitar el desarrollo de estas enfermedades. Claro. Estas cuatro son como las primeras enfermedades, las cuatro principales enfermedades no transmisibles. Sí, bueno, pero eso, ya vamos a estar hablando de algunas que las podemos llevar, digamos, las podemos controlar, como la diabetes, las podemos llevar durante nuestra vida y controlarlas, ¿no? Así, bueno, el cáncer. Claro, no, bueno, sí, no, pero uno también puede tener un cierto campo que puede... Perfecto, perfecto, vamos a estar... Pero bueno, obviamente hay actividad, no actividad, sino hay conductas y hábitos de las personas como el consumo del tabaco, la alimentación inapropiada, el consumo problemático de alcohol, porque, bueno, obviamente el consumo de alcohol... Sí, es nocivo en exceso. Es nocivo en cierto, claro, en cierta medida. La falta de actividad física son como los principales factores que afectan y que generan riesgo de poder padecer o desarrollar estas enfermedades no transmisibles. Perfecto, sí, 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 sí. Bueno, vamos con algunos números. Bueno. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año pasado, del 2018, el 66% de la población adulta de Argentina tiene exceso de peso. Bueno, tampoco, no nombramos, pero tiene que ver la inactividad física y, ¿te acuerdas cómo decía Joaquín la... No decía el sedentarismo, sino decía la... Sí, la... No me salió la palabra, pero le decía... Pero es justamente esto, ¿no? Cada vez hacer menos actividad física, si bien uno cree que está haciendo actividad física, en realidad hay un reposo ahí que no está bueno tenerlo tampoco. No, el descanso es necesario, pero hay que tener una cierta rutina de ejercicios y de prevención física. Bueno, entonces, en la Argentina, lo que no decíamos, lo que no dije, renombré recién, que también el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores que afecta y que es un factor de riesgo que puede llegar a estar presente y llevar a un desarrollo de una de estas enfermedades crónicas. ¿Un 66% de las personas adultas en Argentina tienen exceso de peso? Exactamente. De este 66%, el 33% tiene sobrepeso y el 32% obesidad. O sea que la obesidad es como mucho más riesgosa porque es un exceso de peso más grande que el sobrepeso y obviamente trae aparejado un montón más de riesgos. El 36% tiene presión arterial alta y el 22% consume, o sea, es tabaquista, consume, fuma, son personas fumadoras, que obviamente el consumo de tabaco también tiene un montón de riesgo, ¿no? La encuesta también indica que el 64% no hace actividad física lo suficiente, o sea que es un alto porcentaje. Solamente el 6% de la población argentina, más o menos ahora ha aumentado un poquito este año, consume lo indicado de frutas y verduras, que son 5 raciones o 5 porciones de frutas y verduras. Solamente entre el 6% y el 10% lo cumple. Es muy poco. Es muy poco. Muy poco. Y bueno, obviamente también hay un alto consumo de alcohol, el 7,8% son consumidores de riesgo de alcohol, ¿no? Claro. Porque consumo de alcohol ya vamos a ver bien, porque hay un alto consumo de alcohol en Argentina, pero obviamente el consumo de riesgo, que es un consumo en exceso, es de un 8% más o menos. Bien. Las enfermedades afectan a todos los grupos y a todas las edades. En un principio es como se relacionaba a las enfermedades no transmisibles con la edad adulta, después de los 30 años. Generalmente se desarrolla la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, pero con todo este entorno que estamos teniendo a nivel ambiental, a nivel de industria, con todo el avance de la industria y toda la manufactura y todos los procesos que se hacen para los alimentos que no son en realidad como se deberían consumir. Claro. Que tienen un montón de sustancias incorporadas que afectan a la salud. Bueno, las enfermedades ahora estas afectan no solamente a los adultos, sino también a los niños y adolescentes. Ha aumentado mucho el nivel de sobrepeso y obesidad en niños, en nivel escolar y adolescentes, y esto obviamente trae aparejado después el desarrollo mucho antes de las enfermedades como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, como diabetes, por eso decíamos que están apareciendo en edades más tempranas. Mirá vos, ¿no? Todo un proceso, sí, capaz que los procesos de industrialización también de los alimentos, eso que decís es interesante porque de alguna forma se cree que hay más acceso, pero en realidad no. No, es como más manipulación de los productos quizás, ¿no? La industrialización y toda la modificación industrial que se hace sobre los alimentos tiene como un condimento extra, que es los químicos que se usan, todos los conservantes, los colorantes, los saborizantes, la cantidad de sodio que se usa para la conservación también. Claro. Entonces todo eso lleva al desarrollo, bueno, las azúcares tienen mucha más cantidad de azúcares y de grasas los productos, entonces eso lleva a un exceso de consumo de sodio, a un exceso de consumo de grasas y de azúcares, que lleva a una hipertensión y a un sobrepeso y obesidad en edades muy tempranas. Qué tremendo, bueno. Bueno, las enfermedades se ven favorecidas por factores, como decíamos recién, de la urbanización rápida también o no planificada, que eso también lleva a la contaminación. Factores ambientales. Factores ambientales. Las dietas, las malas dietas o las dietas poco saludables, la inactividad física, bueno, esto es lo que decíamos recién, que produce aumento de glucosa, aumento de lípidos en sangre, llevando, bueno, a la obesidad, a la hipertensión. Sí. Todos estos factores son factores metabólicos que se llaman, ¿sí? Que generan un cambio en el metabolismo de las personas y teniendo factores genéticos, como, o sea, por ejemplo, teniendo familiares, sobre todo la rama materna, hay como un mayor, si yo tengo, por ejemplo, una mamá diabética o una abuela diabética, tengo mayor probabilidades de desarrollar una diabetes teniendo, obviamente, presente todos estos factores. Una mala alimentación, una inactividad física, como más facilidad a nivel genético. Entonces, todos estos, como estos alarmas también se podrían llamar, porque si tengo una glucemia alta o si tengo una hipertensión, son como factores que me van a predisponer a desarrollar estas enfermedades no transmisibles. Totalmente, totalmente. Estamos escuchando a la licenciada Mariana Gómez, nuestra nutricionista en las columnas de Nutrición con Vos, aquí en La Buena Vista Radio. Bueno, vamos a ir específicamente cuáles, bueno, ya habíamos nombrado las cuatro enfermedades no transmisibles, que habíamos dicho que eran enfermedades cardiovasculares, cáncer, Sí, las respiratorias crónicas, las respiratorias y las diabetes. Bueno. Y tienen, estas enfermedades tienen factores de riesgo, como decíamos recién, el consumo del tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física, que decíamos que estos producen, estos como conductas poco saludables, producen cambios metabólicos y cambios fisiológicos en el organismo, generando hipertensión, generando sobrepeso o obesidad, generando el aumento de glucemias, generando, por ejemplo, aumento de colesterol. Y todo esto nos va a llevar a desarrollar estas enfermedades, ¿sí? ¿Se entiende cómo es más o menos la cadena o el circuito? Entonces nosotros deberíamos intervenir y modificar las conductas, los hábitos y las conductas que tenemos para poder romper con este círculo y evitar el desarrollo de enfermedades. El tema es que, bueno, que hay que evitar desde pequeña, bueno, desde pequeña, de temprana edad me parece, evitar que se disparen estas enfermedades, ¿no? Como la diabetes, por ejemplo, con algunos, bueno, algunos hábitos o costumbres, por ahí quizás se puede evitar. Recuerdo un endocrinólogo que comentaba esto, ¿no? La diabetes es como una pistola cargada en el bolsillo, ¿no? Porque uno la lleva y nunca sabe cuándo se le va a disparar. Cuando se despierta o no se despierta. Sí, bueno, eso, ¿no? Sí, uno sabiendo que tiene familiares diabéticos, tiene obviamente un porcentaje más alto de desarrollar la diabetes. Entonces, si sé eso, tengo como que tener un poco más de precauciones en relación a qué alimentos consumo, a mi actividad física, a poder mantener un peso saludable y un peso estable a lo largo de mi vida para no generar, para evitar que estén presentes todos estos factores de riesgo, estas conductas poco saludables y eso va a evitar que yo desarrolle una diabetes, ¿no? Exacto, ahí está. Obviamente hay diabetes que por ahí ya aparecen desde niños y que por ahí no tienen que ver con la conducta, sino tiene que ver con algo más fisiológico a nivel de funcionamiento del páncreas. Por eso hay muchos, generalmente la diabetes insulino dependiente se desarrolla principalmente en la niñez y tiene que ver más que nada con un funcionamiento fisiológico del páncreas y no con las conductas alimenticias. Exacto. Para poder tener controladas las glucemias. Perfecto. Bueno, vamos, en realidad vamos desarrollando cada una. Vamos primero con el consumo nocivo del alcohol. Bueno. Que sabemos que en nuestro país hay un alto consumo de alcohol. Sí. Y el consumo de acceso de alcohol desarrolla distintos tipos de cáncer. Sí. Enfermedades cardiovasculares. Ajá. Y bueno, principalmente o una de las más conocidas es la cirrosis del hígado. Sí. Bueno, estas son como las enfermedades no transmisibles principales que desarrolla un consumo excesivo de alcohol. En la región de América ocupa el segundo lugar, según la OMS, de todas las regiones, es como la segunda con más alto consumo de alcohol per cápita. ¿Sí? ¿Argentina? Argentina. Y se empieza a consumir en edades muy tempranas también. A los 15 años ya hay estadísticas que dicen que niños de 15 adolescentes, más que niños de 15 años ya empiezan con el consumo de alcohol. Sí, 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 es verdad. Y se consume más o menos 8,4 litros por persona. ¿Sí? Comparado con a nivel mundial hay un promedio de 6,2 litros por persona. En Argentina es de 8,4. Mirá vos. Sí, o sea que hay una... Mucho, sí, mucho, mucho. El volumen de alcohol que se consume en un mínimo episodio, bueno, también más allá de lo que yo consuma a nivel crónico que me va a desarrollar estas enfermedades, hay como un consumo agudo de alcohol que cuando ese consumo agudo es en exceso genera otros problemas que generan, por ejemplo, violencia, accidentes de tránsito, traumatismos en la misma persona. Tiene consecuencias, malas consecuencias. Claro, más allá del consumo crónico que yo me vaya, me va a desarrollar estas otras enfermedades crónicas no transmisibles, hay consumos agudos en exceso que también generan, obviamente, estas afecciones, como la violencia, como traumatismos a nivel, cuando, por ejemplo, hay un accidente automovilístico por exceso de consumo de alcohol, también tiene consecuencias a nivel agudo, aparte del crónico, ¿sí? Así es. Bueno, hay obviamente programas y hay como llamados de como el día, los días que se conmemora para poder hacer una prevención y para poder hacer intervenciones que permita la toma de conciencia del exceso de consumo de alcohol, entonces, bueno, la idea es poder tener programas o proyectos, sobre todo en los adolescentes, que permitan influenciar y permitan modificar estas conductas. No es fácil, pero bueno, es dentro de programas de consumos excesivos que, bueno, se trata de intervenir y de llegar a los adolescentes, sobre todo, para poder disminuir el consumo. Qué difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno. Qué difícil, bueno. Pero, bueno, ante todo, mejor tener que estar informado, me parece que es también una herramienta. Sí, 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 sí. Bueno, otro de los factores es la inactividad física. Bueno, ya habíamos hablado en la otra columna de los beneficios de la actividad física y qué... ¿A qué se refiere, no? Por actividad física y a qué se refiere. Claro, cuál era la diferencia y por qué debemos hacer actividad física. Recién veíamos el porcentaje es muy, muy pequeño. Obviamente, la actividad física previene o ayuda a mejorar todo lo que es el sistema cardiovascular, el respiratorio. Claro. Previene los accidentes cerebrovascular, previene la diabetes, porque obviamente el músculo consume glucosa y disminuye. Bueno, hay todo como un mecanismo para disminuir la glucemia. Entonces, ayuda... Es productivo. Ayuda a las personas con diabetes y previene también el desarrollo de diabetes. Bueno, y la alimentación también, como hablamos siempre, obviamente tener una alimentación saludable, incorporando todos los alimentos, como hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas de la dieta balanceada, equilibrada, completa? Que... Que tiene que tener. Sí, que tiene que tener, cómo tiene que estar compuesta y que tratemos de tener también un orden en la alimentación. Obviamente, eso va a prevenir todo lo que es también cáncer, diabetes... Entonces... Qué surtido que hay en los alimentos, ¿no? En el mundo de los alimentos hay tanto, tanto, tanto para probar y para degustar, pero sin embargo nos hemos acostumbrado a cosas muy así, ¿no? Muy servidas, muy... Muy... No sé, muy cotidianas. Hemos hecho una cotidianeidad, me parece, por ahí, en la cual no hemos sabido investigar muy bien la variedad. Nuestra cultura... Nosotros deberíamos basarnos, en realidad, en la producción y en los productos de la región, ¿no? Como hay tanta industrialización de la alimentación, nos llegan productos de otros lugares y dejamos los nuestros de lado o los productos más cercanos a lo natural, las legumbres, los cereales, lo que no esté tan modificado a nivel industrial. Y eso lleva, lo que decíamos recién, la industria incorpora a los alimentos muchos productos, muchas azúcares, mucho sodio, muchas grasas saturadas, que eso lleva a una mala alimentación. Entonces, lo que deberíamos hacer es tratar de volver a los productos lo más natural posible. Eso evitaría complicaciones y evitaría una alimentación más calórica y con nutrientes que no aportan... Que no nos aportan los nutrientes esenciales. Así es. Bueno, el consumo de sal en exceso es uno de los factores y uno de los nutrientes, porque en realidad el sodio es un nutriente esencial, lo necesitamos para un montón de funciones del organismo, pero nosotros tenemos un alto consumo de sodio. La OMS recomienda un consumo de menos a 5 gramos de sal, que eso equivale a 2 gramos de sodio. Nosotros estamos teniendo un consumo más o menos de 10 o 12 gramos. Estamos zarpando el doble, muchachos. Más del doble. Señora. Y eso obviamente lleva a desarrollar hipertensión, a trastornos cardiovasculares, que llevan a los infartos y a las enfermedades, a los ACV y a las enfermedades relacionadas con el corazón. Entonces está como todo muy relacionado una cosa con la otra. Sí, eso. Entonces esto que yo decía, de tratar de devolver a los alimentos más cercanos a lo natural, a los granos, a tratar de evitar las conservas, por ejemplo, los enlatados, nos va a ayudar a disminuir el consumo de sodio. Los alimentos ya por naturaleza tienen sodio en su composición, muchos. Entonces si nosotros hacemos un buen equilibrio y una buena combinación de alimentos, vamos a cubrir la necesidad de sodio que tenemos sin la necesidad de agregarle sal y sin la necesidad de, aparte de agregarle sal con la sal de mesa, los productos que consumimos a nivel industrial traen mucho sodio. Entonces, bueno, la idea o el consejo es tratar de, obviamente, lleva más tiempo por ahí preparar algunos alimentos más caseros, menos procesados. Ah, eso. Entonces, bueno, la organización, como decíamos en la otra columna, tratar de organizarse para la compra y para la preparación de los alimentos. Bueno, recién habíamos dicho que el consumo de tabaco también era uno de los factores de riesgo y que afecta sobre todo las enfermedades respiratorias crónicas, que es una de las enfermedades no transmisibles. Y que deviene después, ¿no? En el cáncer. Claro. El cáncer de pulmón, cáncer de esófago, de lengua. También genera a nivel cardíaco trastornos. Qué fuerte, ¿no? Porque el tabaco vos podés decir, o el alcohol vos podés decir, bueno, pero el alcohol capaz que uno lo tiene en la sangre un poquito. La sal capaz que uno tiene un poco de sodio en la sangre, en el cuerpo. Pero el tabaco nada que ver con el cuerpo, ¿no? Claro, no. Nada que ver con el cuerpo, ¿no? Porque uno me dice, bueno, exceso de alcohol, alcohol uno puede tomar un poquito y capaz que hay alcohol en la célula. Sí, en realidad si uno toma alcohol, por ejemplo, vino tinto, un buen vino tinto también aporta algunas sustancias favorables para el organismo. La sal también, el sodio. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hacemos todo en exceso. Y el tabaco. Tomamos alcohol en exceso, consumimos sodio en exceso. Pero el alcohol es lo más jodido, el tabaco es lo más jodido, me parece, ¿no? Y el tabaco ha disminuido un poco el consumo por los precios, ¿no? No se crean que porque trae algo bueno. Hay políticas también, hay programas y hay... Campañas. Hay campañas de prevención del consumo del alcohol. Y del tabaco. Del tabaco. Pero bueno, obviamente la gente es... El que es fumador sigue fumando, ¿no? Sigue fumando. Lamentablemente. También últimamente han aparecido un montón de variantes del tabaco. El vaporizador, el cigarrillo electrónico. Exactamente, el cigarrillo electrónico con nicotina, el cigarrillo electrónico sin nicotina. Pero no hay estudios todavía sobre el impacto de estas alternativas. Entonces tampoco se sabe qué afecciones tiene el ingreso de estos otros tipos de humo. ¿Sí? Entonces, bueno, se debe valorar y evaluar. Pero obviamente el cigarrillo es como... Totalmente. La cantidad de químicos que tiene, obviamente, tiene un efecto nocivo en el cuerpo. Estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles con la licenciada Mariana Gómez. Es aquí, en la columna de Nutrición con Vos, en la Buena Vista Radio. Bueno, habíamos dicho también recién, la obesidad y el sobrepeso aumentan la presencia de diabetes, de hipertensión, de cardiopatías cardiovasculares, de accidente cerebrovascular, de cáncer. Y, sobre todo, bueno, también habíamos dicho que estaba apareciendo mucho a nivel infantil. En las primeras edades hay mucho sobrepeso y obesidad. Sí. Y cada vez más aumenta el número. Uf, preocupante, ¿no? Bueno, los chicos no hacen actividad, no tienen mucha actividad o necesitan más actividad. Sí, no, habíamos dicho que el 6% de la población realiza las actividades más, las actividades como deberían realizarse. No, no. Muy poco. Muy poco, el estímulo, obviamente, de la electrónica y de los avances. No quería decirlo. Los teléfonos, las computadoras, las pantallas, las comodidades a ese nivel hace que uno realice menos ejercicio y menos actividad física. Totalmente, Mariana, totalmente. Entonces, bueno, el pilar para poder modificar esto es, obviamente, modificar las conductas, principalmente a nivel alimentario y a nivel de conductas de actividad física. Eso sería como la base para poder evitar todos los factores de riesgo o para poder evitar lo que causaría las enfermedades crónicas. O sea, sea hipertensión, ya sea aumento en las glucemias. Bueno, pero es un mensaje, me parece, ¿no? Pienso que es un mensaje más para la audiencia más adulta, ¿no? Como que somos los responsables de los hábitos de nuestros pequeños. Sí. Como que ahí tenemos que apuntar, me parece, ¿no? Sí, a ver, lo principal es tener en cuenta que, más allá de que una madre es responsable de la alimentación de su niño, los dispensarios o los centros de atención primaria es de donde debería partir estas campañas de prevención y de promoción de la salud, llegar a las escuelas, llegar a las familias para poder hacer esta campaña y para poder concientizar. O sea, no es solamente el papá o la mamá en la casa que tienen que hacerse, obviamente, sí, hacerse cargo irresponsable, pero me parece que también desde las políticas públicas y desde los gobiernos tienen que bajar las campañas y bajar el apoyo y el acompañamiento para poder llegar a modificar estas conductas. Menuda tarea, ¿no? Menuda tarea que tienen las autoridades también a la hora de programar esto, ¿no? Lo que es una política de salud, de salubridad. Porque en realidad también los presupuestos... Claro. O sea, cuando se instala ya una enfermedad crónica, hay un gasto en salud, sobre todo en las personas vulnerables donde no tienen a nivel económico o no tienen una cobertura de salud o no tienen acceso a una buena cobertura de salud... Ah, era eso. Me desconsejo. No, sí, cuando eso, cuando no tiene una familia que no puede acceder a esto, ¿no? O no se entera de esta información o no le llega esa información de cómo realizar una buena alimentación, no sé, como que no están puestas las políticas en los dispensarios por él. No, hay, la idea es que esto, que los presupuestos o que lo que se destina para cubrir el tratamiento de las enfermedades, la diabetes, del cáncer, de las enfermedades respiratorias, es más importante, me parece, destinar o generar programas de prevención que no lleguen a desarrollar esas enfermedades. Es más caro ya cuando la enfermedad se instala que la prevención. Entonces es importante desde las políticas y desde la atención primaria generar estos programas y estos conocimientos y este acompañamiento a las familias para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Y no llegar a que se instale en donde el gasto de la salud va a ser mucho mayor. Bien, bien. Entonces, bueno, obviamente aspiramos a vivir en un país en donde la salud sea entendida como un derecho humano y en donde a través de las políticas de salud pública se contribuya a reducir la morbi-mortalidad por enfermedades crónicas evitables y se contribuya a la mejora del desarrollo social y a la reducción de la iniquidad y la vulnerabilidad. Esto sería como lo que dijimos recién, resumido. Bien, 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 perfecto. La idea es reducir el impacto que tiene en el individuo y en la sociedad el desarrollo. Si nosotros prevenimos y evitamos el desarrollo de estas enfermedades, obviamente vamos a salir ganando todos. A nivel económico y a nivel de salud. De salud, de salud, de todo, ¿no? Porque aparte también estamos incluidos todos. No solamente la persona que hace la compra, la persona que cocina, la persona que come, sino también la industria, el transporte, la educación, la agricultura. Es como que todos nos tenemos que hacer cargo y desde cada lugar que ocupamos, hacernos cargo, hacernos responsables para poder modificar estos hábitos y estas conductas y poder evitar el desarrollo de estas enfermedades. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, excelente la columna de hoy, ¿eh? Enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Nos quedará algo? No, no, estaríamos con eso. Bueno, hacemos lo siguiente, vamos a...